para aplicar un tampón lo primero que te puedo sugerir es que escojas un lugar cómodo que estés en tu baño o estés en la recámara y que estén muy bien expuestos tus genitales asegúrate que vas a abrir el empaque y que el tampón se encuentre sellado vas a encontrar este aditamento de plástico el cual vas a introducir por tu vía vaginal ahora bien nosotros tenemos una curva anatómica normal trata de hacer esta curvatura o simular la curva y no meterlo rectamente una vez que logres introducir todo el paquete del tampón vas a sacar el aplicador y se va a quedar el tampón dentro recordando que los hilos tienen que estar visibles para que tú puedas hacer un fácil retiro